... que ha sido cumplir fielmente a la Constitución de la Nación y a la Constitución de la Provincia, se ha sido el Diciero de la Paz de la Nación. ¿Susión de la Saliza? Sí, juro. Se ha sido el Diciero de la Paz de la Nación. ¿Susión de la Provincia? Sí, juro. Se ha sido el Diciero de la Paz de la Paz de la Nación. El cargo del Ministro de la Infraestructura, Servicio Público, Fiel de la Vienda, que ha sido el Senado, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente a la Constitución de la Nación y a la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Se ha sido el Diciero. Gracias por Dios, la Patria, sobre la Constitución de la Nación Argentina. Se ha sido el Diciero de la Paz de la Nación, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación, y la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Se ha sido el Diciero de la Paz de la Nación, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente a la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Se ha sido el Diciero de la Nación, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente a la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Se ha sido el Diciero de la Paz de la Nación, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Se ha sido el Diciero de la Nación, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución. Y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Se ha sido el Diciero de la Nación y la Constitución de la Provincia. Se ha sido el Diciero de la Nación y la Constitución de la Provincia. Se ha sido el Diciero de la Nación, cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. Sí, juro. Se ha sido el Diciero de la Nación y la Constitución de la Provincia. Gracias por Dios, la patria, sobre la constitución de la Nación, desempeñar con lealtad y agradecer el cargo del Secretario General de la Gobernación a los que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la constitución de la Nación y la constitución de la provincia. Sí, seguro.